Hey, what's up guys, what's happening? Bienvenidos a una clase más de inglés. Hoy vamos a hablar de las tres actividades diarias que deberías hacer para aumentar tu vocabulario en inglés. Vocabulario para mí es una de las cosas más importantes porque mucha gente me dice, Alejo, yo no entiendo cuando me hablan. Cada vez que alguien me habla, yo no entiendo absolutamente nada. Pero no es porque la otra persona o hable extraño o hable muy rápido. Bueno, sí, también. Pero la realidad es que si no le entendemos a la otra persona es porque nos dijo algo con un vocabulario que yo no conozco. Por ejemplo, si tú estás cerca a mí y yo te digo, Can you give me that toothbrush? Can you give me that toothbrush? Si tú sabes que toothbrush es cepillo de dientes, tú inmediatamente dices, ah, sí, Alejo, ya te lo paso. Here you are. Pero si yo te digo, por ejemplo, Can you pass me that drill? Can you pass me that drill? Y tú no sabes qué es drill, que es un taladro, entonces ahí vas a decir, ah, tengo problemas con el listening, pero realmente no es el listening, sino el vocabulario. Por eso es tan importante que cada día estemos aprendiendo mucho vocabulario. Hoy en nuestra clase te voy a enseñar tres actividades diarias que deberías estar haciendo para que puedas mejorar esa habilidad. Comencemos con la número uno. La número uno parece muy básica, pero por favor, read. Cada vez que tú lees un párrafo en inglés, algo corto, una historia que te llame la atención, las noticias, vas a tomar esas palabras que no reconoces. Les vas a poner un círculo, le vas a poner un underline o algo así, y vas a tratar de buscar esa palabra para que te ayude precisamente a mirar cuál es ese significado. Hay muchas aplicaciones que hacen esto por ti, que te pueden ayudar demasiado, por aquí te voy a dejar algunas, que te pueden ayudar precisamente a que puedas inferir qué es esa palabra por contexto, por ejemplo. Cada vez que leas, trata de encontrar unas seis, siete, ocho palabras que no conoces para que las incorpores a tu vocabulario y las recuerdes poniéndolas en tu día a día, es decir, trata de usarlas dependiendo lo que tú sabes. Por ejemplo, si hoy aprendiste la palabra drill, que no sabías que era taladro, entonces trata todos los días de decir, oh, I need a drill. I could use a drill. My father had a drill. Y así nunca se te va a olvidar. Lo más importante es que leas cosas que te gusten, no cosas aburridoras, sino cosas que te llamen la atención. Yo, por ejemplo, aún conservo mis cómics de cuando era un estudiante. Así que leer siempre va a ser una actividad que deberías hacer todos los días, ojalá en la mañana, o un párrafo corto. No tienes que leerte un libro, sino un párrafo corto. Y de esa manera vas a poder aprender. Claro que si quieres leerte un libro, te puedes leer los míos. Actividad número dos. Mira, por favor, series en inglés. Mira series en inglés. Pones ahí con tu control remoto la serie en inglés y trata de entender qué es lo que dicen. Cuando encuentres una palabra nueva, ahí te devuelves y pones la traducción en español. Es decir, cambias ese SP para en español. Y de esa manera tú vas a poder entender qué fue lo que quiso decir esa persona. Es muy buen ejercicio porque a diferencia de leer, aquí estás viendo y escuchando al mismo tiempo. O sea que para los auditivos y los visuales es una muy buena actividad. ¿Qué hay que hacer entonces? Ver series en inglés y cuando encuentres una palabra que tú digas I didn't understand that part. Entonces, ahí lo cambias a español. Dices, ah, ya sé qué me están tratando de decir y regresas a inglés para que sigas estudiando. Y la tercera, escribe. Después de haber hecho lo que te conté de leer y de buscar esas palabras, después de haber hecho lo de ver televisión y también tratar de mirar esa palabra como se dice en inglés y luego en español, lo que sigue es que antes de dormir quiero que escribas una hoja. No tienes que escribir muchísimo. Escribe una hoja donde cuentes como a manera de journal, como un diario, qué es lo que te pasó a lo largo del día. Entonces digas, today I went to work and I saw a drill. Y ahí vas a empezar a colocar esas palabras nuevas que aprendiste a lo largo del día y de esa manera vas a enriquecer tu vocabulario. Ahora, imagínate que tú hagas esto, esto durante 21 días que es lo que se demora tu cerebro en aceptar un nuevo hábito. Lo que va a pasar contigo es que tu cerebro te va a pedir que hagas esa actividad cada vez más. Entonces, imagínate que tú hagas durante dos meses esta actividad que te estoy enseñando el día de hoy. Estos tres pasos. Pues vas a ser una máquina, vas a tener un vocabulario gigante y cuando escuches a una persona hablar inglés seguramente no te va a acorchar ni vas a sentir como uy, no la entendí nada porque vas a tener una actividad muy, muy importante cerebralmente hablando de reconocimiento de palabras. Ahí está amigos, una clase muy sencilla. quería darles el día de hoy y son esas tres actividades que debes hacer todos los días para mejorar tu vocabulario. Si tienes alguna otra déjala en los comentarios para que todos la podamos leer, ¿ok? I'll see you later my friends. ¡Suscríbete al canal!